Bueno, tal y como indicamos hace unos minutos, la encuesta publicada hoy por el periódico El Nuevo Día coloca al frente al comisionado residente Pedro Pierluisi sobre el candidato popular Rafael Cox Salomar. Desde Washington, D.C., vía telefónica, tenemos al comisionado Pedro Pierluisi. Buenos días, comisionado, saludos. Buenos días, Normando. Buenos días a todos en Puerto Rico. Bueno, primero, su reacción inmediata a estos números que le dan a usted una ventaja de casi un 9%. Pues Rubén, tengo que admitir que a uno le agrada cuando ve el apoyo del pueblo reflejado en encuestas como esta, me motiva y voy a trabajar duro como tengo que hacerlo en estos próximos meses. Quedan seis meses hasta las elecciones. Aquí tengo que estar vigilante y combativo, defendiendo nuestros derechos e intereses y lo voy a hacer. Por otro lado, yo a lo que aspiro es que tanto el gobernador Fortunio como yo revalidemos el 6 de noviembre. Somos un equipo, un equipo muy superior al equipo contrario. El gobernador me ha dado la mano aquí en Washington ocupándose de los republicanos. Aquí en Washington hay demócratas y republicanos, todos lo sabemos. Sin embargo... Y yo tengo que reconocer eso y por eso estamos unidos y yo creo que es lo que le conviene a Puerto Rico. Sin embargo, comisionado, desde que empezaron a salir estas encuestas, la constante ha sido que el gobernador Fortunio ha estado en desventaja bastante amplia frente a García Padilla. Y usted en una ventaja amplia frente al opositor, en algún momento no se sabía quién era Héctor Ferrer, ahora resulta Cox Salomar. ¿Cómo usted puede explicar este desfase de este apoyo tan amplio para usted? Sin embargo, hay un descontento al parecer con el gobernador. Son posiciones diferentes las que ocupamos, carreras diferentes. Y en el caso del gobernador, a él le ha tocado gobernar en momentos muy difíciles para Puerto Rico. Tomó las decisiones correctas y yo estoy seguro que el pueblo se va a dar cuenta de que es muy superior a su contrario cuando llegue el momento de la verdad. Lo vemos bien activo, Normando. Él está básicamente inaugurando obras. La obra se ve y se va a ver más de aquí a las elecciones. Ya se ve el fruto de su gestión. Yo sé que el pueblo va a entender, tanto no los PNP, los PNP van a estar con nosotros. Pero estoy hablando ahora, los votantes no afiliados y hasta populares se van a dar cuenta de que el gobernador tomó las decisiones correctas. Sí, controversiales, pero correctas. Y que ahora se ve la luz al final del túnel, se ve el fruto de su gestión. Al parecer los números que no están muy buenos para la fórmula que usted representa, que es la estadidad. Esta encuesta aparentemente pone al frente al actual status quo y cuando se va a la segunda pregunta hay un amplio apoyo, 45 a 36, al llamado ELA Soberano versus la estadidad. ¿Su reacción a esto? Tenemos mucho trabajo por delante. Hay que informar bien al pueblo. En cuanto al estatus actual, el pueblo tiene que estar consciente de sus limitaciones. Yo las vivo todos los días aquí en Washington. No votamos por el presidente, no tenemos una delegación congresional y no participamos en igualdad de condiciones en muchos programas federales. Esa es la verdad del estatus actual. Y en cuanto a las opciones de cambio, al pueblo hay que informarle que el ELA Soberano no es más ni menos que la libre asociación. Básicamente lo que significa es que nos tratarían como una nación soberana y tendríamos que negociar un pacto o tratado con los Estados Unidos para disponer de cosas como nuestra ciudadanía, nuestra participación en programas federales. Eso hay que explicárselo bien al pueblo, claramente. Para mí que el pueblo todavía no esté informado cuando conteste esas preguntas. Comisionado, en un panorama donde García Padilla esté en Fortaleza y usted en Washington y haya ganado la fórmula de ELA Soberano, ¿usted va a defender eso en Washington? Esperemos que eso no ocurra. La mejor opción es que Luis Fortuño y yo revalidemos. Y en cuanto al asunto del estatus, la mejor opción para mí es que el pueblo le diga que no al estatus actual y que escoja la estadidad. Pero yo siempre voy a hacer mi trabajo y voy a respetar el mandato del pueblo, lo que sea que el pueblo quiera. Eso va primero. El pueblo es el que manda. Gracias, comisionado. Gracias por estar aquí. Gracias a todos. Buen día.